¡Suscríbete al canal! Lo compartáis con todos vuestros colegas Quiero ver que este vídeo peta, ¿vale? Ya sabéis que tienes copyright del duro Normalmente cuando subes reacciones de estas cosas Te lo bloquean Así que los tengo los cortes muy, muy, muy diferenciados, ¿vale? Así que nada, chavales Si notáis que hay cortes así raros ¿Vale? Porque el copyright de estos tipos ya de canciones, ¿vale? Te pega fuerte, ¿vale? Te pega fuerte Y directamente no te deja subirlo Porque monetizarlo me daría igual, ¿vale? Así que nada Vamos a darle fuerte Dejar esa ley de suscripción, gente Y nada Nos vamos de una Que se viene otro giro ¡Wow! Con Elvisa Volumen 2 ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al padre! Con Elvisa Volumen 2 ¡Hostia, verdad, tío! Que ya hicieron una Ya hicieron una Y me salen ahora notificaciones, ¿sabes? Ya hicieron una bastante perrona Os lo tengo que decir Ya hicieron una que tú dices Agárrate los etes Que vienen los dos fuertemente No sé qué puede salir de aquí Yo creo que va a ser otro hit ¿Vale? En plan No sé si superará a Nicky Nicole Porque eso fue una locura Fue una locura En plan Da decisión de escucharlo todo el día No sé Pero con el beat que me viene De pianito fuerte Yo creo que sí Quiero escuchar eso de nuevo Quiero escuchar eso de nuevo Quiero escuchar eso de nuevo Eh... Ojo Ojo Ojo, parate Parate Porque es que Parate Porque es que yo ya digo Yo por aquí Es que no paso Hasta luego Buenas tardes ¡Hostia, que me da! A ver, una cosa es que Sepas cantar Sepas tirar de flows Pero otra cosa es que Entres en una canción así Y digas Os he venido a pegar La chingada De mi primo Nicolás III Perdido Por tanto fly Dormido Por tanto Has dolido Botando cash Es que tío Es que son freestyle Tío Porque es que Trenos puro freestyle Y eso de donde te sale de la mente En que momento tú dices Me voy a poner esto Y es que ahora mismo Me voy a transformar en super saiyan Vale Me voy a poner esto Y voy a decir Eso no te sale Eso Admíteme Que eso no te sale En ningún puto momento de tu vida O sea No te sale tío Es que no te sale No te sale De verdad Este hombre Es pura crema Que rico papá Es que no No son cuatro toy story Es para un porrito Con un porrito en la mano Yo me lo lío Con esa rayada de coca Que me he metido Parnopa Luego normal que me desmoneticen los vídeos Si es que esto es el festival de De yo que sé Voy a sonar un poquillo de más vale Hasta luego Hostia que me como el papel No me he enterado de esa vaina loca En plan Le ha dicho ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? En plan Porque ha parado de pronto Y no sé qué verga ha pasado ahí Ha sido una cosa muy rara Otra vez estoy armado Y no me dicen Diego Mmm Qué rico Qué rico Qué rico Sabéis No El problema no Es bueno El problema para nosotros El problema para nosotros es Uno Aprenderme yo esta canción Porque esta canción para aprendértela Deposita tu cipote sobre la mesa Baila 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 morena Estoy súper reventado hoy en la cabeza Como se nota que me ha tomado la pastilla O sea Si veis los vídeos que he grabado anteriormente Estaba en plan Hola ¿Qué tal? Hoy venimos a un nuevo vídeo De El Minecraft Y Venimos aquí a construir Como podréis ver ¡Un crepa! ¡Un crepa! Se nota que me he tomado un poco el tema del ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Miedo! ¡Ey! ¡Ey! Espérate ¿Habéis visto el tono que la ha metido ahí de No quiero No puedo Es que ahí subirle Lo hubiera quedado de puta madre Pero Es que está diciendo muchas cosas claves Por eso estoy haciendo tantas paradas Porque Si este año no me pego Pues no pasa nada No pasa nada Chicos Yo voy a seguir facturando Porque claro Con un porrito en la mano Yo me lo lío Eh Se me van Se me van Se me van Se me van de la cabeza O sea Se me van de la cabeza Es que es como Yo lo que bizarrar No estalla el fondo en plan así ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Se me está pirando Se me está pirando Pero muchísimo Pero en plan Exagerado Verso Si ando con los Brody Ey Con los mayores Menores detalles Estamos quemamos Comemos Cantamos Y nos vamos del par Así como sin nada Ese que No, no Perdonad por no avanzar Perdonad por no avanzar Pero es que Es Mira hacia adelante Mira Sobre todo Porque no mira hacia el micro Mira así Hacia adelante No un poquito hacia arriba Y como que está pensando Tiene algo escrito en el techo ¿No? Y dice Espérate que me inspiro Y de pronto se saca la rima De Yo que sé ¡Viva las galletas María! Yo no sé ya que pasa gente Estoy súper reventado de la cabeza O sea Este hombre Cada sesión de este hombre Como sigue haciendo sesiones Este hombre Se va a hacer una de ellas Solitario O sea Va a poner Trueno Sessions Se acabó Se hizo en el canal Yo lo traspaso No entiendo Me muero Oh Bitch Es que eres muy perro Y a la vez muy bueno Tío Es que eres muy puto bueno Y me da mucho asco Porque yo te envidio Tío Te lo digo Te lo juro Te envidio No te voy a chavir Porque es que te envidio Yo ahora mismo Te tengo aquí delante Y te digo Hola guapo ¿Qué tal? ¿Has dado un paseo Mi niño? Y claro Pues se le pide a la cabeza A uno Vamos a seguir Quedan 20 segundos de videoclip Y yo no sé Y yo no sé qué van a hacer A lo mejor se ponen Para ir a darle Yo qué sé Una cumbiona Bien fuerte Viva España y viva el rey No, no, no Es que Es que mira Ves esta cara ¿Ves esta cara? Pues esta cara Va a ganar más millones Y más repercusión Que yo En 40 años O sea Yo ahora mismo Tengo 40 años Y todavía le sigo Teniendo que Que descontar ¿No? O sea Se está riendo De nosotros Si el treno te avisa Bueno Visa Visabuelo No tengo palabras Es inconfundible El arte de reírse Este hombre De los demás O sea A ver si alguien Tiene huevo a echar de cara Y bueno Pues bienvenido A otra época De Reventadas Anales No, no Para, para, para Porque ya es que No sé qué hacer con mi vida Bueno gente Voy a darle al F5 Así por tener Más o menos Un aproximado De cómo nos va a reventar La cabeza Lo he visto con Cero visualizaciones Y 4000 likes F5 200.000 visualizados En 12 minutos Y 76.000 likes Yo ya Chavales No tengo nada que hacer No tengo nada que decir Espero que os haya gustado Espero que le deis al like Os suscribáis Y gente Lo compartáis con vuestros colegas Y a ver si con este vídeo Podemos llegar a 10k de suscriptores Sería impresionante Impresionante Nos vemos en el siguiente vídeo Que se hará seguramente El de criminal De Reopistea Que se supone que también Lo has sacado ahora Y nada Se hará para mi gente Y se hará para Tureno Bizarra Y para todos vosotros Besatos Y nos vemos Como siempre En la próxima Con más y mejor Y seguramente Me depile Toda la zona anal Hasta luego Que raro En colores Que me Tengo sed Tengo sed Como el pussy Pa beber Ella me pide Sin condos Pero yo no quiero Bebe Si me faltas Al respeto Me da igual Si ella o el Ella o el Me da igual Mujer Si me faltas Al respeto Yo te lo falto Por ti Yo te lo falto Te lo falto